¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti. Sí, bueno, ya estamos a las puertas. 22 de agosto al 11 de septiembre van a ocurrir cosas maravillosas. Quiero recordarte que el 22 de agosto a las 8 de la mañana allí nos reunimos para que todos los jóvenes adventistas de Chile nos consagramos, oramos, buscamos a Dios, caemos de rodillas con un programa especial. No vamos a juntarnos solo para orar. Hemos creado un seminario de enriquecimiento espiritual para esos 21 días de oración, temas como el sentido de la vida, el propósito de la vida, el significado de la vida, el valor de la vida, todo eso que calza perfectamente. Si tú quieres invitar a tu amigo no adventista, se va a sentir re bien y va a ser impactado por la jornada espiritual que vamos a tener. Y en las noches del 22 a la 11, a las 9.30 de la noche, tenemos predicadores poderosos. Va a caer fuego del cielo, así que cuidado a que no se quema alguno de ustedes, queridos. Vamos ese día a tener predicadores con el pastor Eduard, que es el secretario de la división. Tenemos al pastor Odailson Fonseca, al pastor Joel Flores. Bueno, una serie de predicadores que son tantos que tú ya los conoces. Están en las redes sociales. Ese día a las 9.30 de la noche, en solo 30 minutos, vamos a tener un programa especial para que también podamos compartir con nuestros amigos no adventistas. Ahí preparamos el terreno para que el 12, 12 al 18, podamos participar del Congreso Nacional de Jóvenes. Ahí, queridos, vamos a tener una película, vamos a tener jornada de seminario, vamos a tener un programa de Hijo Vuelve a Casa, un plan de rescate, un programa de Caleb. Todo eso en las mañanas, mientras en las noches vamos a tener un programa de evangelismo de 20 a 21 horas. Solo misión, solo a Jesús. Vamos a tener un programa de raivamiento espiritual. Va a ser muy interesante. Y el sábado, el gran bautismo por zona. Los campos se organizan para tener el gran bautismo allí en tu campo, sí en tu zona, allí, ojalá que en tu iglesia, ojalá que ocurran cosas interesantes. Queridos, te necesitamos. Este video es para decirte, te necesitamos con más fuerza que nunca. En septiembre y agosto te necesitamos con más comunión, con más consagración, más tiempo de rodillas. Te necesitamos siendo luz, te necesitamos siendo sal. Por favor, querido, no lo veas de la variedad al frente. Sea protagonista. No esperes que otros lo hagan. Comparta, Jesús. Te necesito intencional, te necesito activo. Tomando tu celular y diciendo, no hoy día me voy a conectar yo, sino que diciendo, ¿a quién voy a invitar? A mi amigo, mi amiga. Bueno, seamos luz. Sé protagonista. Te necesitamos en el ejército de Dios. Te quiere llevar a muchos amigos a inscribir sus nombres en el libro de la vida. ¿Podemos contar contigo? Allá nos vemos. Dios te bendiga. Maranata. Chao, chao.